Hola a todos, les saluda Claudia Ruiz con el segmento Salud al Día. El día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos con calcio y sus beneficios. El calcio es un mineral que tiene muchas propiedades, nutre los huesos, previene la osteoporosis y es hasta relajante muscular. Es el mineral con mayor presencia en el organismo y el cuarto componente del cuerpo en mayor proporción después del agua, las proteínas y las grasas. El calcio corporal total se aproxima a los 1.200 gramos con los que es equivalente a decir 1.5 a 2% de nuestro peso corporal. De esto, casi 99% se concentran en los huesos y dientes, 1% restantes se distribuyen en el torrente sanguíneo, los líquidos intersticiales y las células musculares. Veamos cuáles son las fuentes de calcio. Los alimentos con mayor contenido de calcio son los productos lácteos, los frutos secos, las sardinas y las anchoas. Ya en menor proporción se encuentran en legumbres y vegetales verdes oscuros como la espinaca, la selga, el brócoli. Las mejores fuentes de calcio que provienen de las plantas son el tofu. Si se prepara usando sulfato de calcio, contiene más de cuatro veces la cantidad de calcio que la leche de vaca entera. El calcio que se encuentra en la verdura, que no es rica en oxalato, por ejemplo, la col rizada, se absorbe también o incluso mejor que el calcio que hay en la leche entera. También se nombra algunas leches de soya como fuente de calcio. La absorción de este mineral se ve afectada por el consumo del café y el alcohol. La falta de vitamina D, falta de ácido clorídrico en el estómago, falta de ejercicio y el estrés son también factores que alteran la absorción del calcio. Las proteínas y el calcio, su relación. Una dieta rica en proteínas, sobre todo las de origen animal, provoca una pérdida de calcio en el cuerpo. La relación más alta de azufre-calcio, que se encuentra en la carne, aumenta la pérdida de calcio por la orina y una dieta rica en carne puede causar la desmineralización de los huesos. Un informe publicado en 1988 en el que se comparaban las cantidades de calcio expulsadas en la orina de 15 sujetos, probaba que una dieta de proteínas de origen animal causaba una mayor pérdida de calcio de los huesos por la orina, 150 miligramos diarios, que una dieta de proteínas de origen vegetal, 103 miligramos al día. Estos descubrimientos sugieren que las dietas que aportan proteínas de origen vegetal y no las que aportan proteínas de origen animal, pueden realmente proteger contra la pérdida de hueso y, por lo tanto, la osteoporosis. ¿Pero cuáles son los beneficios del calcio? El calcio nos protege de la osteoporosis, es decir, la formación anormal dentro del hueso y es útil en su tratamiento. Ayuda a la salud dental, forma el esmalte, conserva los dientes y previene la caries. Es también un tranquilizante natural que sirve para inducir el sueño. Ayuda a disminuir la tensión arterial y el colesterol, previniendo las enfermedades cardiovasculares. El calcio es necesario para la formación de coágulos sanguíneos, previene el cáncer de colon y mantiene la piel en un buen estado de salud. ¿Cuáles son los síntomas carenciales del calcio? La enfermedad propia de la carencia de calcio es la hipocalcemia y provoca sobre los huesos raquitismo, osteoporosis, descalcificación y retrasos de crecimiento. La mala absorción del calcio se puede producir por el exceso de grasas, fosfatos o déficit de magnesio, insuficiencia del páncreas, colitis y diarreas y la inmovilidad. La tensión psicoemocional o la insuficiencia renal hacen perder el calcio a través de la orina. El exceso de calcio se denomina hipercalcemia y el primer síntoma es la excreción excesiva de orina con una marcada necesidad de beber constante y abundantemente. También es común la calcificación renal y la formación de cálculos, es decir, la acumulación de partículas que forman una masa compacta. Bien amigos, esto es todo y recuerden que si tienen alguna duda con su salud deben visitar a su médico de cabecera. Les informo para Super 1640M, Claudia Ruiz.